Música Todas las manitos vida arriba 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 Ahí va ¡Ayy va! Hay un corazón muy triste Y ese tanto que sufrió ¿Cómo sé para saber Si te tengo que olvidar O si te tengo que esperar ¿Cómo pude permitir Que jugaras con mi amor Y te acumularás de mí Jugaste, jugaste, jugaste Jugaste y ganaste mi orgullo Juro que no me di cuenta Solo que estoy a mi serrudo Jugaste, jugaste, jugaste Jugaste que me engañabas Que me dijiste que mucho me amabas Fueron tan solo palabras Todas las manos no olvidar viva 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 Mi corazón muy triste Y ese tanto que sufrió ¿Cómo sé para saber Si te tengo que olvidar Por si te tengo que esperar ¿Cómo pude permitir Y jugaste, jugaste, jugaste a mi amor Y te acumularás de mí Jugaste, jugaste, jugaste Jugaste y ganaste mi orgullo Juro que no me di cuenta Solo que estoy a mi serrudo Jugaste, jugaste, jugaste Jugaste que me engañabas Dice que mucho me amabas Fueron tan solo palabras Jugaste, jugaste, jugaste Jugaste, jugaste, jugaste Jugaste que me engañabas Jugaste que mucho me amabas Fueron tan solo palabras Jugaste, jugaste, jugaste Jugaste, jugaste Jugaste que me engañabas Dice que mucho me amabas Fueron tan solo palabras Que mucho me amabas Agta de escra credits Inocencia Música Música Música